Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía. Todo platicado de forma sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Díaz, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas, la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate, 3, 2, 1, empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, el poder de nuestras relaciones. Ustedes me han escuchado a mí decir, nuestra relación, eso es nuestro activo invisible número 3. Son muchas veces, todas aquellas cosas, recapitulando que es un activo invisible, todas esas cosas que tenemos, no nos damos cuenta que hay una oportunidad muy interesante detrás de ellas que nos pueden dejar mucha lana, pero se llaman invisibles porque muchas veces no las vemos. Y cuando hablamos de relaciones, estamos hablando de que todos nosotros somos seres humanos, somos seres sociales, vivimos en una sociedad, nos guste o no, vivimos rodeados de muchas personas, con igual, con metas, con sueños, con objetivos y esto a final de cuentas se trata de cómo nos apoyamos unos a otros para alcanzar nuestros objetivos. De hecho, por eso se llama una compañía, se llama compañía porque es una compañía de personas, una sociedad de personas. se intenta abrir una empresa tú solo y vas a ver qué te van a decir. Necesitas asociarte, necesitas a otra persona. Entonces, nuestra relación, y digo, se ha creado mucho en torno al cómo nos conectamos unos con otros. Tenemos redes sociales para conectarnos que nos ayudan a impulsar nuestra vida personal, pero también profesional. Existen redes sociales profesionales que nos ayudan a conectar, existen eventos de networking y es bien sabido que una persona vale mucho por la gente que conoce y entre más personas conozcas, más oportunidades tienes de hacer negocio, de hacer crecer tu negocio y, últimamente, de ganar dinero. Es por esto que las relaciones, para mí, es uno de los activos invisibles más importantes y es el número tres, el poder de nuestras relaciones. Ahora, déjame te digo algo. Acuérdate que como todo activo, también hay pasivo. Y también existen las relaciones como un pasivo. ¿Qué quiere decir? Que son todas esas relaciones, asociaciones que hacemos, que no nos impulsan, que no nos llevan a alcanzar nuestros objetivos. Así que, vamos a profundizar más en este tema con una persona muy especial, Mauricio Pérez Vargas, que nos está acompañando aquí en Dime Cibilletes. Mauricio, ¿cómo estás? No, pues muy bien. Muy contento de estar aquí contigo en tu podcast, Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Mauricio, socio, manager de todo. Muy buen amigo. Mauricio, pues es un gusto, un gusto por fin tenerte aquí en Dime Cibilletes y que nos estés compartiendo un poquito de toda tu experiencia relacionado al manejo de gente y de relaciones en la vida y en las finanzas o en la vida y en los negocios. Porque ahora sí que a ti te ha tocado de primera mano de todos los tipos. Ahorita, por ejemplo, para los que no sepan, Mauricio es el socio fundador de MPV Management, que es una agencia de representación de talento. Y bueno, pues ni qué, pues te toca trabajar muchísimo de la mano con, bueno, desde empleados hasta talento, ¿no? Y el manejo de talento, pues... Talento, proveedores, clientes, socios, muy diversas las relaciones que tenemos en el transcurso de mi día a día. Pero eso es una parte, pero también nos puedes platicar también de toda tu experiencia antes de eso y actual también en otros negocios y cómo, pues, las relaciones han sido un factor fundamental para crear y crecer, pues, todos los emprendimientos, proyectos. Y ahora también que estás cerca de casarte, pues, se me hace que también es súper relevante porque eso también le quiero dejar claro a la gente. Esto no es solamente relaciones profesionales, que claro que nos vamos a meter a hablar de todo eso y cómo podemos capitalizar y hacer dinero de nuestras relaciones, pero también nuestra vida personal, a ver, no somos robotsitos, no somos máquinas, este, también somos seres, pues, con sentimientos, que, pues, también... Yo creo que las relaciones en todos los aspectos o te enriquecen o te restan. Punto. ¿Es activo o es pasivo? O es activo o es pasivo. Si hay una que otra persona ahí en el área gris, este, donde ni te suman ni te restan. Pero la idea es siempre poder acercarte a ellos, conocerlos para poder, de cierta forma y, entre comillas, es catalogarlo como un activo o como un pasivo. Claro. Evita los pasivos y vete con los activos. Y vete con los activos. Mauricio, platícanos un poquito para entrar en contexto, que toda la gente te conozca. Platícanos un poquito de tu trayectoria, lo que has hecho, qué estás haciendo ahorita. Oigan, primero que nada, pues, muchas gracias por tenerme, Moritz. Muchas gracias a la audiencia por regalarnos un minuto de su tiempo para escucharnos. Les voy a platicar con el corazón, les voy a platicar, este, un poco de mi trayectoria, de mi experiencia y espero, pues, les aporte mucho. Gracias por estar aquí. Pues, para mí es bien importante, este, este tema es muy relevante porque, pues, al final del día es una relación de sociedad, de amigos, de, de cliente, de manager, de, de, de... Tú y yo tenemos una relación con demasiadas categorías, por así decirlo, demasiadas etiquetas, ¿no? Al mismo tiempo que somos amigos y nos podemos echar una cervecita, este, juntos, también estamos todo el día trabajando, pues, en la parte como manager, pero también tenemos otras empresas en las cuales somos socios, este, entonces... Tiene diferentes perspectivas la relación. Tiene muchísimas, este, correcto, muchas, muchas perspectivas y eso es bien, bien padre, ¿no? Al final del día poder combinar todo esto. Sobre mi trayectoria, pues, ¿qué te digo? Actualmente, este, gracias a, a mucho trabajo, a Dios y a, a mucho sudor y esfuerzo, este, tenemos cuatro empresas, actualmente tenemos cuatro empresas dentro del, dentro del área de, de redes sociales, dentro del área digital, publicidad. La primera de ellas, MP Management, este, que, pues, nos encargamos de toda la, de todo el manejo de talento o de generadores de contenido, entiéndase podcasters, entiéndase youtubers, entiéndase influencers, generadores de contenido en general, ¿no? Pues, digo, ella... Empresa de relaciones, güey. Es una empresa que literalmente se dedica a que, a capitalizar relaciones y ahorita les voy a explicar un poquito el proceso de cómo es que sistematizamos justamente el poder generar una bolsa, una base de datos, una base de datos, perdón, de relaciones para, para poder llevarlas a, a una capitalización, ¿no? ¿Cómo vas? Híjole, no había tocado ese tema, pero se me hace súper relevante el, el... Bueno, como una empresa lo vería a través del CRM, del Client Relationship Manager, este, pero sí, ¿cómo vas tú armando esta base de datos de clientes que, al final de cuentas, pues, es algo que puedes capitalizar? Al final del día, una agencia de management, como la de nosotros, lo que capitaliza justamente son las relaciones, ¿no? Entonces, tienes que encontrar una forma ya escalable y sistematizable de poder manejar esas relaciones. Y eso es lo que hacemos y creo que ahí está el core de cualquier agencia, ¿no? Cualquier persona que quiera formar una agencia, este, de, ya sea de relaciones públicas o una agencia de manejo de talento, de cualquier tipo de talento, pues, lo más importante o lo que más te va a pedir tu cliente, en este caso el talento, va a ser, oye, ¿y con quién me puedes conectar? Claro. ¿Cómo me vas a llevar de punto A a punto B? Y justamente la forma en la que lo hacemos en MP Management es llevamos, llevamos de punto A a punto B un proyecto a través de las relaciones, ¿no? Entonces, eso es MP Management. Tenemos también, por cierto, la cual, pues, tú conoces muy bien. Somos socios en esa empresa y, pues, somos fundadores de esa empresa y se dedica a todo el tema de publicidad, de estrategias dentro de redes sociales. Tenemos también Dos Comas. Dos Comas es nuestra agencia de diseño, diseño gráfico, identidad, naming, branding, diseño editorial. Tenemos también Radial, que es nuestra, este, más reciente empresa, que también en esa somos socios y estamos muy contentos porque tuvimos un lanzamiento en marzo de este año. Fue una de las estrategias que también con relaciones justamente pudimos consolidar. Es de e-commerce. Exactamente. Una de las estrategias que hicimos justamente para salir de la crisis pandémica o del fin del mundo que se nos vino en estas fechas. Y, pues, sí, es Radial y hace todas las estrategias de e-commerce, marketing digital, funnels, página web, etc. Buenísimo. Entonces, básicamente es lo que hemos hecho. Y hay una quinta empresa que fue mi primera empresa y de la cual me siento muy orgulloso que también justamente fue realizada o se aterrizó, se constituyó en base a una muy buena relación, que es DEXA. Y DEXA actualmente distribuimos y comercializamos productos para acabados de construcción, puerta, cable, estuco, marcos de puertas, ventanas, piso, cualquier cosa que se te pueda ocurrir dentro de casas para uso residencial. Ya. Buenísimo. Pues, justo ahorita lo que estabas platicando de la empresa, pues, sí, prácticamente una agencia de representación o de relaciones públicas, pues, se encarga de cómo manejar todo este tipo de gente, tanto la gente interna, que tú, a ver, cualquier empresa requiere de ciertas relaciones, tanto con empleados, proveedores, clientes, socios, o sea, cómo manejas tú internamente la empresa, pero específicamente esta que se encarga de cómo yo capitalizo a toda la gente que voy conociendo, que, a ver, esta empresa, que es una agencia de management, pero si tú ves a cualquier, cualquier tipo de empresa, tiene sus socios estratégicos, sus aliados estratégicos, sus clientes, y la forma en que lleva relaciones con todo ello, se les da seguimiento, se les da servicio al cliente, post-venta, este, cómo todo esto juega a favor o en contra. Pero yo lo digo, si no tienes relaciones, te vas a quedar local y chico. Para crecer, si ya sea si te quieres ir a una nueva ciudad, atacar un nuevo mercado, abrir una nueva sucursal, abrir un nuevo negocio, lo que sea, necesitas tener relaciones. Tú llegas a una nueva ciudad y ¿qué haces? O llegas a Estados Unidos, por ejemplo. Te platicábamos en un episodio anterior. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer cuando hay relaciones? ¿A quién conozco? Hablarle a todas las personas que conoces de ese lugar. Hablarle a todas las personas. Oye, sacas tu base de datos. Oye, ¿a quién conozco aquí? Oye, no conozco a nadie. Pues déjame ir a la Cámara de Comercio y déjame ir a la Embajada. A ver si me pueden organizar un momento. Y déjame uno al club. Y déjame uno al club de mexicanos en no sé dónde. Y así es. Y tú llegas a una nueva ciudad y a ver, ¿a quién está aquí? Oye, ¿a quién conozco? Digo, mucho de esta administración, llamémoslo así, administración de las relaciones, hablando ahorita específicamente de la parte profesional, se ha facilitado mucho gracias a la tecnología. Por ejemplo, existe desde una red social, por ejemplo, un LinkedIn, que es una red social profesional, en donde tú rápidamente, con una serie de filtros, tú puedes saber quién es tu red de contactos, en dónde, en qué trabajan y cómo poderlos conectar. Contactar. Hasta un Tinder, ¿no? Pero profesional, digamos, ¿no? Entonces, este, desde eso, desde eso hasta las nuevas, pues, softwares que ayudan a las empresas dentro de, puede ser todo un ERP o un CRM muy particular, en donde, pues, cómo vas metiendo a clientes o prospectos dentro del embudo, los vas atendiendo y cómo, pues, se quedan, este, pues, en el mejor de los casos, pues, un largo tiempo contigo y tú les vas dando servicio, etcétera. Y también algo bien importante es, es, es justamente tú, o sea, cuáles tus habilidades o tus desventajas dentro de la, dentro del generar relaciones, ¿no? Porque hay personas que tú lo sientas al lado de un árbol y se va a hacer mejor amigo de ese árbol y que tienen esta parte, eh, muy desarrollada, la parte de los social skills, por así decirlo. Pero hay personas que nos cuesta más trabajo, caray. Hay personas que tal vez son más introvertidas y, y, o personas que parecen ser muy extrovertidas, pero que les cuesta trabajo hacer las preguntas adecuadas para realmente poder entablar una buena conversación que después origine o desemboque en una buena relación, ¿no? Y al final de cuentas creo yo que, y, 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 y ahorita yo les voy a contar un caso muy en lo particular de cómo soy yo en esta forma de, de, o, o, qué tantos social skills considero tener o no. Ok. Y, y, y muchas personas me dicen, es que tú eres súper social, tú eres súper extrovertido, tú eres, y la verdad es que no, caray. O sea, la verdad es que de cierta forma sí soy extrovertido, pero no soy tan social. ¿Y a qué me refiero con no son tan social? Yo no me puedo sentar al lado de alguien que no conozco y sacarle plática de la nada. Me cuesta mucho trabajo. Es, 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 es un ejercicio consciente que hago porque sé que de entrada, pues, es importante para mi trabajo. Y dos, porque entiendo el poder que tienen las relaciones y me forzo a mí mismo para llevarlo a cabo. Ok. Pero si a mí me preguntaras. No es algo, no es una inclinación natural. No es una inclinación natural, es algo que he venido trabajando y es algo que he desarrollado. Sí el ser extrovertido, ojo. Ok. Pero no el ser social al principio con personas que no conozco. Me cuesta mucho, por ejemplo, hacer las preguntas adecuadas para mostrar interés en la persona. Ok. Y eso al final del día, si no es, si no se ve transparente, no conectas con la persona. Claro. Entonces yo me. Sí, si se ve forzado. No conectas con la persona. Entonces, pero para algunos es más fácil que no se vea forzado que para otros. Me encanta este caso muy específico porque quizás hay gente que nos esté escuchando y dice exactamente lo mismo. Dice, Maurice, yo no soy tan social, veo eventos de networking, me invitan a una cena y se me dificulta hacer negocio. Me dice, Maurice, yo entiendo la importancia de hacer relaciones, pero me cuesta, no soy. Me gustaría que me platicaras un poquito ahorita de tu proceso. O sea, a ver, tú ahorita dijiste, yo lo hago conscientemente que es algo importante, entonces yo trabajo para ello. Me gustaría que le platicaras ahorita a la gente cuál es tu proceso. Ahí está mi prometida de testigo que cada que vamos a un evento, estos de networking o algún evento al cual ustedes los invitan y pues nosotros tenemos que ir. Y sé que van a ver relaciones importantes, como es todo un tema para mí el ir al evento, el simple hecho de ir para conocer personas o relacionarme es un tema. Que me gustaría, ahorita, perdón, déjame dar un paréntesis rápido. No me refiero, y quiero que la gente lo entienda muy bien, cuando hablo de un evento de networking, no me refiero a un evento per se de networking en donde el título del evento es networking para no sé qué. No. Eso para mí no es un evento de networking. O sea, sí cae dentro, pero para mí un evento de networking es el lanzamiento de, que está haciendo una nueva empresa en donde te están invitando y donde puedes conocer, pues, algunos directivos que están ahí. La inauguración de un restaurante. La inauguración de un restaurante, este, la fiesta, la posada, este, el evento anual, el, eh, un evento que está organizando una empresa, cualquier, nada más para poner eso, es cualquier tipo de evento. En donde se va a abrir la posibilidad de conocer gente interesante, gente que te vaya a aportar en tu vida o en tu negocio o en lo que sea. Para mí eso es un evento de networking. Entonces, volviendo al tema, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cómo le haces? Si ya nos dijiste que no eres una persona que se inclina naturalmente a, uh, fregón, me encanta tratar con gente, me encanta ir, ¿cómo le haces? Porque te toca, te tiene que tocar. De entrada, voy a partir de cómo tengo, cómo soy yo en esa parte de los social skills o qué tan desarrollados o qué tan, o cuáles son mis áreas de oportunidad dentro de, de, de esta parte, ¿no? Yo, de entrada, soy una persona extrovertida, sí, pero con las personas con las que tengo confianza. Al final del día, todas las personas, y esto es, es una intimidad que les voy a contar aquí a tu audiencia, que creo que es, es, es la primera vez que lo comento así de abierto. Y es el hecho de que todos creen, o yo, de cierta forma, eh, muestro una imagen muy segura de mí, porque al final le cuentas la seguridad es lo que te hace tener la apertura para, para, para poder llegar con alguien y sacar, este, una buena plática, una buena conversación para que desemboque una relación. Pero eso no es cierto, o sea, a mí me cuesta mucho, y tengo una inseguridad, que no sé a qué se debe, y no sé cuál sea, que cuando no conozco a alguien, siempre siento que, que esa persona puede llegar a pensar, ay, esta persona que me está aquí queriendo sacar plática, como que qué. Y ojo, tal vez es, esa inseguridad se deriva de que tal vez a mí cuando llega alguien de la nada, que no lo conozco y me empieza a sacar plática. Esa es tu misma, tal vez esa es mi perspectiva. Eres un reflejo de lo que tú piensas. Exactamente. Entonces, al final de cuentas, tengo esa inseguridad, no lo disfruto, ojo, no disfruto el ir, y eso es importante, no lo disfruto, pero ahorita te voy a decir los mecanismos que yo he hecho para empezar a hacerlo, a pesar de que no lo disfrute. No disfruto tener una conversión con alguien que no conozca al principio, ¿sí? Al final del día, no disfruto tocarte el hombro y preguntarte cómo estás cuando no sé nada de tu vida, y probablemente ni a ti te importa saber de la mía, ni a mí de la tuya, ¿no? No tengo esa habilidad natural, pero creo que cuando eres consciente de lo que te causa una sensación de insatisfactoria, por así decirlo, o disgusto, pero se escucha como muy feo, porque realmente no es disgusto, es simplemente una pequeña astillita ahí que quizás… Incomodidad, güey. Exactamente, no es como estar teniendo una plática contigo, que te sientes en toda la confianza, con tus hermanos, con tus amigos más cercanos, con tus familiares, ¿no? Ahí te sientes tú, eres tú. Aquí de cierta forma y al principio de una relación, uno siempre muestra, no llega de lleno a mostrar 100% como es, ¿no? Entonces tiene que poner estos filtros, y a mí el poner esos filtros me causa, pues sí, una pequeña incomodidad. Entonces lo primero, así muy aterrizado y muy práctico, es identificar qué en esas relaciones, o qué parte del proceso de generar una relación es la que no disfrutas, la que no te gusta, porque sabiendo identificar esa parte, pues ahora sí tú sabes conscientemente lo que tienes que hacer para moldear esa área de oportunidad. Ok. Porque todos ya sabemos algo, las relaciones son oro, o sea, las relaciones son fundamentales, es algo que cualquier persona que quiera tener un éxito profesional tiene que desarrollar, cualquiera, ¿sí? ¿Lo disfrute o no? Lo disfrute o no lo disfrute, y tú me puedes decir, oye, es que un inventor que está, o algún científico que está en su laboratorio… Alguien que esté cuadrado así, un programador que esté metido en… Si esa persona quiere seguir escalando en su éxito profesional, ojo, profesional, tiene que desarrollar social skills y tiene que generar relaciones. Lo siento yo que también la parte personal, o sea, no sé, digo, a ver, podría haber casos en donde alguien simplemente disfruta estando solo, estando en su cuenta y que nadie lo moleste, quizás sí, quizás sí existe ese tipo de personas. Definitivamente hay, definitivamente hay, definitivamente hay, y también no creo que puedan existir, o sea, estoy seguro de que existen las excepciones a la regla de que les va excelentemente bien sin esto. Pero estamos hablando de personas mortales, como yo, no voy a decir como tú, pero como yo, donde realmente nos tenemos que agarrar de todas las habilidades que tenemos para sobresalir, ¿no? Y esa es una muy importante. Entonces, estar consciente, posteriormente estar consciente, el entender el por qué sientes esa incomodidad. Oye, a mí no me gusta, es que tengo esta inseguridad, es que me da pena esto, es que me pongo tímido con estos temas, es que realmente no me interesa saber de la vida de esa persona, es falta de empatía. O sea, ¿qué está haciendo? O sea, el primer paso que tú dices es identificar qué te... Primero es identificar qué te causa incomodidad. Segundo, el por qué te causa... Danos unos ejemplos de cosas que te puedan causar incomodidad. A mí me causa incomodidad, lo que te comento, el llegar a sacar plática, el first approach. El acercamiento inicial. Romper el hielo, no es mi cotorreo, no lo disfruto. ¿Qué otras cosas no puedes igual disfrutar? Básica, el sonar muy empático realmente con las preguntas que estoy haciendo, para que no se vea forzado. O sea, ¿a qué me refiero? El realmente transmitirle a la persona, que no es un ejercicio mental mío, sino que realmente me interesa el cómo estás. Un interés genuino. Exactamente. O en qué estás trabajando, o qué estás haciendo hoy en día, o cosas que realmente al principio, cuando no conoces a la persona, es difícil. Es difícil realmente, y digo, lo digo yo, es difícil interesarte tan a profundidad sobre la vida de otra persona. Lo padre de esto es que te das cuenta después de esas primeras preguntas, que tal vez no son muy... Vaya, realmente no estás tan interesado en conocer las respuestas. Pero una vez que recibes las respuestas, dices, wow, aquí está bien interesante su historia. Wow, está bien padre lo que estás haciendo. Wow, lo quiero conocer más. Y ya empiezas a desarrollar una conversación natural. O puede ser que te pase lo contrario. Qué flojera de persona, no es mi cotorreo, no empatamos y va, va. E inclusive, digo, me gustaría hablar, ahorita que estamos hablando como de este proceso y de qué te puede incomodar. Después vienen, ahorita estamos como que muy ganchados en la parte inicial de cómo crear una relación. Que es lo que a mí me causa incomodidad. Pero luego hay otras etapas dentro de la relación, como es el mantener una relación, crecer una relación. Eso es lo más difícil de todas. Que hay mucha gente que dice, oye, a mí no me causa tema conocer gente y soy muy abierto y todo. Pero yo soy difícil manteniendo relaciones y tocando base y poniéndome a disposición de la gente. Y después, pues, trabajar en conjunto. Que dice, a mí me cuesta, por ejemplo. Y hay gente muy buena en esa parte que dices, esa persona sabe cómo llegar, sabe cómo hacer que la gente se sienta en confianza con él y platique. Es todo un proceso, no solo de conocimiento, sino también de cómo vas manteniendo tú una relación. Entonces, el primer paso, tú decías, identifica en qué parte del proceso de llevar una relación te sientes incomodo. Entonces, identifícalo y como dices, pues, puede ser cualquiera de estas etapas. Después, trata de identificar el por qué autoanalízate. Tómate el tiempo, perdón, de realmente, conscientemente decir, oye, ¿por qué es eso, no? O sea, ¿por qué batallo en mantener mis relaciones? ¿Por qué batallo en empezar a hacer nuevas relaciones? Entonces, una vez que tienes eso identificado, busca la información necesaria para darle la vuelta a eso. Técnicas, hacks, tips, que hay infinidad de libros, infinidad de libros sobre ese tema. Hay personas, en mi caso, yo soy muy transparente, soy muy directo. Y hay un libro que a mí me cambió la vida y van a decir, es un libro básico, que es How to Make Friends and Influencing. Iba a hablar de eso, cómo ganar amigos e influenciar a las personas. De Dale Carnegie, es un librazo. Es un libro que todo mundo debería leer, pero a mí ese libro básico me cambió la vida. Como no tienes una idea, me lo prestó mi prometida en un viaje a Europa que tuvimos, en el cual estuve conviviendo un mes con mis amigos, ¿no? Nos fuimos un mes de mochilazo y pues eran situaciones algo adversas, ¿no? O sea, íbamos de mochilazo literal, dormíamos en parques. Entonces, la convivencia, pues era complicada, ¿no? Entonces, al final del día, yo me di cuenta de que ese libro te da demasiadas herramientas sobre, oye, pues qué padre que tú pienses que esa persona tal vez no es muy agraciada, pero ¿para qué se lo dices? O qué padre que tú sepas que se está equivocando, pero ¿para qué se lo recargas cada tres segundos? O qué padre que tú tengas una opinión formada sobre los errores que él está cometiendo. Pero si no te lo está preguntando, ¿para qué vas y se lo rastreas en la cara? Que era algo que yo hacía mucho. O sea, yo literalmente iba y era ese güey que te daba su opinión cuando nadie te la estaba pidiendo y según yo lo estaba haciendo de buena fe para, oye, esto es lo que creo. Es retroalimentación, pero también hay formas de dar retroalimentación. Exactamente. Y las formas son bien importantes. Y cuando tienes una personalidad, vaya, de entrada un acento muy marcado, dos, eres muy transparente, tres, eres muy directo, pues hay cierta retroalimentación que suena más ataque, ¿no? Para algunos y para otros, que eso también es bien importante recalcarlo, que hay diferente tipo de persona y hay gente que, como dices, acepta muy bien las cosas cuando se las platicas, hay gente que no está tan abierta, receptiva para cierto tipo de retroalimentación. O sea, hay perfiles de gente, ¿no? De todo. Hay de todo en la viña del señor. Hay de todo. Y lo importante es, uno, que se dedique a las relaciones es también, inclusive ya lo llevas a un nivel superior, ¿no? Yo actualmente manejo 21 talentos, Maurice, ¿sí? Eso es, trabaja con 21 personalidades, con 21 cabezas. Completamente distintas. Yo soy un camaleón. O sea, llega un punto donde te capacitas tanto en temas sociales, ¿sí? Y vas descubriendo todas tus áreas de oportunidad y todas tus fortalezas y cómo esas áreas de oportunidad las convertes en fortalezas, que literalmente yo ahorita, mi trabajo es adaptarme a la forma de trabajar, de ser, de sentir y de pensar de cada uno de mis 21 talentos, ¿no? Y puedes llegar a ese nivel y que todos se sientan cómodos contigo alrededor a pesar de las diferencias en la personalidad, ¿no? Entonces, creo yo que, vaya, es un tema que le tenemos que poner demasiada atención y que si lo hacemos de forma eficiente, puedes tener resultados increíbles. Inversionista, en un minuto volvemos con el episodio de Dimes y Billetes. ¿Te gustaría seguir aprendiendo día a día a tomar mejores decisiones con tu dinero? ¿Hacer mejores inversiones? ¿O quizás emprender y desarrollar un negocio? Esto te interesa. Quiero invitarte a Alfa, la primer comunidad de inversionistas en Latinoamérica que busca darte las mejores herramientas para que puedas seguir creciendo tu vida financiera. Al ser miembro de Alfa, recibirás el boletín Alfa Express con los mejores tips y recomendaciones financieras. Tendrás acceso a contenido exclusivo que incluye el overtime de este episodio. Obtendrás descuentos en mis productos y podrás entrar a la sesión plenaria Alfa, una reunión exclusiva en donde aprenderás sobre diferentes temas del mundo de las finanzas, economía e inversiones, para que juntos crezcamos como personas y como profesionistas. Para más información, entra a mi página de internet www.morisdieck.com y da clic en la pestaña Comunidad. ¡Listo! ¡Volvemos! Buenísimo. Y ahorita regresando al tema que platicábamos de la gente que no se siente tan cómoda llegando a un evento y generar relaciones. A mí algunas cosas que me gustaría agregar ahí es, hay que hacer tarea. La gente quiere llegar en blanco a cualquier evento y decir, no, pues a ver, y lo que vaya a salir, obviamente va a haber gente más administrada y más disciplinaria en este tipo de cosas, pero pues yo lo que le digo a la gente es, oye, ¿quién va a ir? ¿Quién te interesa? ¡Desde antes! ¡Desde antes de ir, llegar al evento! Tú ya debes de saber quién va a estar en el evento, por qué te interesa conocerlo, cuál es tu objetivo que puedes... Oye, me interesa sacar el contacto. Oye, me gustaría platicarle mi idea. Oye, me gustaría presentarle a alguien más. Entenderme, o sea, hay que hacer tarea para que llegado el evento, tú ya sabes de la reunión, en el salón, tú ya sabes a quién quieres conocer, cómo le vas a acercar, cómo te vas a acercar, qué le vas a ofrecer, por qué le interesaría hablar contigo. Todo este tipo de tareas se tiene que hacer. Y el buscar common ground, ¿no? O sea, puntos de encuentro entre tú y la persona o intereses en común. Yo me acuerdo mucho, a mí en las entrevistas de trabajo me iba muy bien. En mi etapa estuve cinco años trabajando, como coloquialmente se dice de Godín, y en las entrevistas me iba muy bien. ¿Y por qué me iba muy bien? Porque llegaba a la oficina y veía que tenía un casco de fútbol americano de algún equipo y le sacaba plática de eso. Y luego veía que otro tenía una pelotita de golf por ahí. Oye, ¿qué onda con esa pelotita? Entonces, vas buscando los intereses y haces que la persona se sienta cómoda en su área de interés. Al final del día cuando... Y ojo, ¿eh? O sea, oye, porque también existen esas... No, yo no tengo necesidad de agradarle a nadie. Bueno, está bien. Este ejemplo no aplica para esas personas que no tienen necesidad de agradarle a alguien. Pero si tú le quieres agradar a alguien, tienes que hablar de sus intereses y tienes que escuchar más que lo que hablas. Que ese es otro súper área de oportunidad para mí. Al final de cuentas, te das cuenta cuando vas un mercolitos y de repente ya con tus amigos de confianza y dices, wow, este mercolitos nada más hablé de mí. Toda la conversación fue sobre mi trabajo, sobre lo que yo hice, sobre lo que dejé de hacer, sobre lo que me tiene triste y lo que me tiene feliz. Y jamás le pregunté a Pedrito, el de la esquina, a él qué le está pasando en su vida, ¿no? Claro. Yo me hice consciente de eso en una capacitación que tuve en universidad, me acuerdo. Entré a un... Era como una capacitación, un programa como de liderazgo. Y hubo un módulo en donde hablamos específicamente del ser consciente de lo que hablas. De lo que dices. Y nunca se me va a olvidar que desde ese momento, algo increíble, nunca se me va a olvidar. Desde ese momento, yo fui consciente de cuando hablo más de mí de lo que debería. Pregúntate tú que nos estás escuchando, ¿cuántas veces en una conversación con alguien... Fíjate que interesante. ...hablas del yo? ¿Cuántas veces cuando tú me estás preguntando, eh... Su Mauricio me dices, este... Ay, oye, fíjate que probé, probé este... Probé esta comida y me gustó. Ay, a mí no me gustó. Pero no te estoy preguntando a ti, güey. Oye, me compré esta camisa. Ay, yo me compré una de este color. Pero no te estoy preguntando a ti. O sea, este... Me explico. Quiero, por favor, que este momento sea un momento de partida en su vida y sean más conscientes de las relaciones que tienen. ¿Cuántas veces hablan del yo? Y te lo juro que hay veces... Digo, hay veces la conversación te va llevando, pero yo digo, ay, güey, hoy sí me pasé de lanza, güey. Hoy sí hablé de más de mí. Hoy sí hablé de más. Cuando hay un sin número de preguntas, que puedes seguir haciendo sobre el tema y siempre lo rediriges a tu experiencia. A tu experiencia. A tu experiencia. Es natural. Es natural. Entonces, yo le... Me ha tocado, gracias a esto, me ha tocado que hay conversaciones en donde digo, oye, pero ya, platíquenme de ustedes, güey. Platícame de ti. Ya lo hago consciente. Mauricio, pero si nunca me hubiera... Si nunca me hubiera pasado eso, si nunca hubiera tenido esa capacitación, no quiero ni pensar. Igual y... Y a ver, te la voy a cambiar. ¿Cuántas veces has estado con alguien y dices, ay, güey, qué incómodos fue hablar con esta persona? El yo-yo, ¿no? El yo-yo, güey. Hablaban a más de él y... Uy, pues yo también tenía cosas interesantes, este... Que platicar. Que platicarle, que comentarle. Pero se la pasó hablando de él. A ver, también pregunta para toda la gente que nos esté escuchando. ¿Cuántas veces les ha pasado, seguramente, más de una, en donde estás teniendo una conversación regular con una persona y terminando esa conversación dices, pues no sé, hubo algo que no. Y luego te preguntan, ¿pero qué? ¿Qué platicaste con esa persona? No sé, no sé, no sé, no sé. Hubo algo, algo. Y luego decimos, no, pues son las energías, ¿va? Que, no, pues me transmití una vibra bien rara. Este, no sé, me dejó incómodo. Y luego si tú pudieras ver la trans... El video de la conversación... ¿Te darías cuenta que te sentiste incómodo porque no te dejó hablar? Porque no te dejó hablar. Se la pasó a hablar de... Se la pasó a hablar de la persona. Y es todo un tema de ego, ¿eh? Es todo un tema de ego de... A todas las personas nos gusta que nos dé nuestro lugar. Queremos sentirnos importantes todos. Para alguien más. Y de hecho, es por la misma conclusión que la indiferencia es lo que más nos puede calar. O sea, cuando tú ves y dices, ay, eso es lo peor que te puede hacer una persona porque al final dices, ¿qué onda que no le importa ni tantito, caray? ¿Sí me explicó? Entonces es cómo juegas con esa relación del ego de la persona y cómo respetas tu ego para también, digo, siempre dejar una posición clara, el hacerte notar, el que disfruten una conversación contigo. Pero no... Vaya, es una relación de dos. Donde los dos tienen que participar. Donde los dos tienen que brillar. Donde los dos tienen que ser protagonistas. Claro. Al final del día tienes que compartir ese protagonismo para no afectar el ego de la otra persona y de esta forma no diga, ay, su energía no me gustó. No me gustó. Exactamente. Que esa es una gran recomendación también. Gran recomendación. Pregúntale por los intereses a la otra persona. Interésate genuinamente. Genuinamente. Eso es bien importante. Interésate genuinamente por los gustos e intereses de la otra persona y vas a ver que vas a empezar a desarrollar más tus habilidades. Y siempre plantéate en tu cabeza. Y esa es, retomando un poquito los pasitos que hacíamos, identifícalos, identifica el por qué eso no te gusta. O sea, identifica qué no te gusta o qué te vas a sentir incómodo. Identifica el por qué. Busca información al respecto para pulir eso. Ponlo en práctica. Y de ahí empiezas tú a mejorar en la parte de poder tener buenas relaciones. ¿Me explico? Y un punto ahí que es sumamente importante es que siempre estés consciente de que la otra persona también tiene que tener su espacio dentro de la conversación. Al final del día, esa parte es clave. Ahora, que sea genuino. Sí, porque las personas falsas generan una barrera de desconfianza tremenda. Y llévate en la cabeza que ese es algo, ese es como mi, el cómo yo revertí esas situaciones, que entre más conversación y entre más cosas les preguntes, más posibilidades tienes de encontrar el common ground. Claro. Si nada más llegas con una pregunta, puede ser que esa respuesta no te guste o no la entiendas, o digas, híjole, no es mi cotorreo. Sí. Y hasta ahí se acaba tu... Pero si luego le preguntas, oye, ¿y tu familia dónde es? Y nada que resulta que es del mismo lugar que tu familia. ¿Y dónde trabajas? No. Y nada que resulta que tienen la misma profesión. ¿Y qué deporte te gusta? Y nada que es el mismo. ¿Y cómo le haces para ganar dinero? Y nada que utiliza métodos iguales que el tuyo. Y cuál es, entonces, al final de cuentas somos personas, todos tenemos problemas, todos tenemos intereses, todos tenemos un día a día, ¿no? Con el cual lidiamos ahora sí que día a día. Claro, claro. Entonces estoy seguro que con todas las personas hay por lo menos una cosa en común, y el punto de una conversación inicial es encontrar esa cosa en común, y ver si esa cosa en común es suficiente para generar una relación a largo plazo. A largo plazo. Buenísimo. Mauricio, me gustaría aquí también platicar, platicarte y a toda la audiencia, este, uno de los ejemplos que más me gusta a mí cuando hablo de relaciones que te impulsan, de relaciones que te impulsan y te llevan al siguiente nivel, a sacar lo mejor de ti, a tu yo 2.0, güey. El antónimo de las relaciones tóxicas. El antónimo de las relaciones tóxicas, tanto profesionalmente como personalmente, este, yo explico este ejemplo inclusive en mi nuevo libro, que próximamente va a salir de los 7 activos invisibles, hablo del carril de los Ferraris. Y digo, utilizo los carros, pues porque la gente los puede, puede hacer referencia a ello muy fácil. Pero yo le digo a la gente que todos nosotros somos como un pedazo, un carrito de plastilina, güey. ¿Verdad? Estamos entre dos grandes carreteras, estamos entre, güey. Estamos en la mitad y no sabemos si meternos al carril de la izquierda o al de la derecha. Pero somos de plastilina, güey. ¿A qué quiero ir? En el carril de la derecha, pues son carriles, perdón, son autos, pues ya muy viejos. Van lento, huelen mal, se les está cayendo el aceite. Y van a una velocidad, pues ahí van, ¿verdad? Tú eres un carril de, tú eres un auto de plastilina, entonces pues ahí vas en el camino. Al principio quizás vas a ir más rápido que ellos, pero ¿qué va a pasar con el tiempo? Con el tiempo vas a ir a su velocidad, vas a empezar a oler como ellos, vas a empezar a correr como ellos, vas a empezar a sonar y hablar como ellos, y con el tiempo, güey, te vas a convertir en un auto de estos que están en el carril derecho. Dime con quién te juntas y te diré a quién eres. ¿Qué pasa con el carril del lado izquierdo? El carril del lado izquierdo es un carril de Ferraris, güey. Autos que van muy rápido, muy bonitos, hablan muy bien. Entonces tú al principio te pones en este carril, vas a ser más lento que ellos. Te van a pitar quizás, algunos hasta se burlen o te digan cosas. ¿Pero qué va a pasar con el tiempo, güey? Vas a aprender a correr, vas a empezar a sonar, vas a empezar a hablar como ellos, y en un futuro te vas a ver convertido en un Ferrari. No quiero hacer aquí el símil de marcas, ni mucho menos, ni de... Para mí un Ferrari y un carro viejo en este ejemplo, para mí es gente de valor, gente que te aporta, gente que te hace crecer, profesionalmente o personalmente, gente que tiene tus mismos ideales, gente que quiere ir a donde tú estás, o gente que ya está en donde tú quieres estar. Creo que la meta, haciendo alusión a tu ejemplo, al final del día, como ya dijimos, los forzados causan desconfianza. Nunca te avientes una risa forzada, que realmente no es genuina, nunca avientes un comentario awkward, que no estaba seguro de si decir o no. O sea, sé tú, ¿no? Y lo que tú tienes que buscar es los Ferraris de tu personalidad. Exacto. ¿Sí? Porque no para todos, pues tú puedes decir, oye, están los Ferraris, están los Lamborghini, están los McLaren, haciendo la referencia... Porque hay diferentes tipos de carros bonitos. Entonces tú tienes que ir, no con el Ferrari, sino con cualquier carro bonito, en este ejemplo, que te encante, que te adopte, que te sientas cómodo, pero de la clasificación de persona que tú tienes sobre ti mismo, o de tu grupo social, los mejores. Si a ti te encanta el fútbol americano, búscate a las personas más fregonas que les guste el fútbol americano. Si tú eres un güey del fútbol, búscate a las personas más fregonas que les guste el fútbol. Si eres de negocios, lo mismo, si eres gamer, búscate a las güeyes que compartan esos mismos intereses, pero que sean los top of the line. Voy a poner el ejemplo, ahorita justo que tú estás diciendo eso, en el ejemplo que puse ahorita de los Ferraris y los autos viejos, en el tema, por ejemplo, cuando yo estaba por empezar este movimiento de educación financiera, yo trabajaba como consultor, yo claramente, en esa situación, yo vi el carril de los Ferraris y vi el carril de los autos viejos. Los autos viejos eran, pues era gente que no compartía mi interés, por ejemplo, por emprender o por tomar un camino diferente al tradicional. Esos, para mí, eran el carril de los autos viejos. Y para mí, el carril de los Ferraris era gente que me estaba impulsando en este movimiento, que me aconsejaba cómo hacerle, que hazle por aquí, hazle por allá, si hazlo, así es como se puede, dando retroalimentación también muy objetiva, porque tampoco, ah, moriste el carril de los Ferraris, es gente que nada más me está diciendo, sí, sí, wu, jaja. No, no necesariamente, pero que tiene tus mismos objetivos, tiene tus mismos ideales, te entiende y te impulsa. Para mí, ese fue el carril de los Ferraris muy claramente que esta gente me va a impulsar a llevar a este proyecto a un siguiente nivel. Y digo, quitemos de este espectro la gente que es súper venenosa, que es súper, esas personas, híjole, digo, me gustaría dedicarle 30 segundos a esas personas, esas personas, brother, de entrada, ¿por qué tienes el tiempo de estar pensando tanto en los demás, güey? O sea, esas personas que tienen envidias, que constantemente te están jalando para abajo, que constantemente te hacen comentarios negativos, no de buena fe, sino de mala, no es para que mejores, es para que te duela. Esas personas, vayan a un psicólogo, busquen realmente el por qué o el detrás de eso. Muchas veces son sus mismas inseguridades. No, es definitivo. Definitivo. Sin saber mucho del tema, para mí eso es definitivo, están simplemente siendo un reflejo de lo que llevan dentro, ¿no? Al final del día, esas personas son las personas que tenemos que evitar, ¿sí? Y obviamente todas las personas, inclusive los Ferraris, pues va a haber un momento donde te va a fallar, caray. Y se le va a caer una tuerquita o se va a descarapelar tantito el volante o va a pasar algo con el carro, ¿no? Al final de cuentas, somos personas y siempre, por más que digas, este es mi mejor amigo, el mejor amigo también se equivoca y se equivoca contigo y el socio se equivoca y el proveedor, el cliente, el familiar, todos nos equivocamos, ¿sí? Al final de cuentas, no podemos siempre tener una vara tan alta de las personas porque en algún momento nos van a decepcionar, no van a cumplir con nuestras expectativas porque las expectativas son tuyas, no de la otra persona, están en tu cabeza y no somos adivinos. Entonces, siempre también regular lo que se espera de alguien y tratar de no esperar mucho, tratar de no esperar que esta persona porque cumples años te vaya a felicitar. Tal vez te quiere mucho pero ese día se lo olvidó, caray, y a ti ya te causó o te afectó, ay, no me felicitó o no me dio un regalo o no me habló cuando pasó tal cosa. Quitémonos eso de la cabeza y entendamos que somos seres independientes que estamos buscando relacionarlos. Y si tú eres un buen amigo y estás ahí para apoyar a las demás personas o eres un buen proveedor o entiendes los problemas de tu cliente o entiendes los problemas de tu socio, creo que al final del día vas a encontrar ese grupo de personas que tengan esta misma como ética social, por así decirlo, y que van a ser muy empáticos contigo por mostrar el interés que estás mostrando en la otra persona. Claro, definitivamente y ahorita nada más por dedicarle un poquito nada más un comentario que yo tenía respecto a pues llamémosle así a los haters o la gente que no te apoya mucho dentro de quizás porque estés haciendo las cosas diferentes. Desgraciadamente muchas veces se debe a que estás haciendo algo que les movió dentro de sus circuitos o sus expectativas o sus inclusive que estás haciendo algo que ellos que hubieran querido hacer. Totalmente. Si brillas al final de cuentas si brillas vaya va a haber siempre va a haber alguien que va a querer opacar ese brillo. ¿Por qué crees se dice comúnmente desgraciadamente que aquí en México tenemos como esta cultura de los cangrejos que nada más te están jalando para abajo. ¿Por qué crees que se da esto? Híjole creo que creo que de cierta forma es real o sea creo que sí vivimos hablando de México y también mucho aquí localmente en Monterrey donde nos hemos creado competencias inexistentes o sea todo el mundo cree que está compitiendo contra todo el mundo cuando no es así de hecho yo creo y lo digo por muchas de las personas los que no se están comparando y están como caballos viendo solamente su camino sin ver el carril de al lado son los que llegan más lejos porque nada te distrae yo al principio güey te da tranquilo la neta te da tranquilidad y paz que necesitas para seguir creciendo claro yo te voy a decir te voy a decir un secreto cuando empezamos cuando empecé con esta empresa con MPB Management pues yo dije oye me tengo que empapar de todos los los generadores de contenido de todas las agencias empecé a seguir a todas no te puedo explicar la ansiedad y la angustia que esto me ha causado o sea el ver que estaba haciendo y llegó un día no duré dos semanas dos semanas y media tres dije espérame yo en la vida me he comparado soy una persona con muy pocas envidias en mi corazón nunca he envidiado la vida de otro o lo que tiene el otro o sea no es no es no es un sentimiento común en mi ser y dije no 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 y para atrás los filters eliminé a todos yo solamente los sigo a ustedes tengo una persona que obviamente en el equipo se encarga de estar revisando que está pasando porque también es importante como referencia el benchmark el famoso pues yo tengo que saber que está haciendo la competencia pero si tienes un punto bien importante pero yo soy un caballo que estoy viendo mi camino que estoy viendo por tu proyecto por el proyecto de Farid por el proyecto de todos los talentos estamos y buscamos y realmente buena vibra a todos o sea al final del día a mi el drama y hay personas que disfrutan de este drama a mi el drama no me gusta yo prefiero generar buenas y largas relaciones prefiero ser un referente que cuando las personas digan ah necesito algo de este tema se les venga yo a la cabeza y tratar de darles una solución echarle la mano a los que puedo a los que no pues lo siento mucho pero básicamente irte por esa línea sin estarte comparando creo que te distrae te genera una sensación fea o por lo menos a mi me genera una sensación fea y aporta muy poco o sea realmente resta más y a ver tu estas dando aquí el ejemplo de los negocios pero vamos a ser sinceros como afecta nuestras relaciones personales el tema de la comparación te destruye desgraciadamente y lo digo una y otra vez este por las redes por las redes sociales han este si bien algo que mata la paz del ser humano que le genera muchísima ansiedad es el tema de la comparación como ya decías ahorita como han afectado las redes sociales que pues nos han puesto a toda la referencia y toda la comparación en una pantallita en verdad ese ese es un tema bien delicado las redes sociales definitivamente tienen su su lado positivo como es pues me permiten a mi llegar con un mensaje educativo a millones de personas pero usado de la usado de una mala manera te puede causar muchísima muchísima creo que solamente detenerte y pensar escucharte me explico o sea creo que vamos tan que no escuchas y dices ay esta persona nada más me está haciendo daño y lo sabe siempre hay algo dentro de ti que te lo dice hay algo dentro de ti que te lo dice y sigues así de que sabes que vamos a seguirle sigue le dando tú va a cambiar para adelante va a cambiar no va a cambiar claro porque va a cambiar por ti porque a ti no te cae bien no wey o sea hay otras personas que tal vez si les gusta ese cotorreo nada más es detente a pensar brother cada que me sale esta persona en instagram hay algo raro que se siente dentro de mi déjala de seguir es magia no te vuelve a aparecer una persona que seguías y dejas de decir no te vuelve a aparecer o sea es literal magia si aterrizando ya un poquito el tema de las redes sociales que es un ejercicio bien interesante cuando fue la última vez que te pusiste a dejar de seguir gente yo a partir de esta realización mi instagram personal por ejemplo que es la plataforma que actualmente más utilizo tengo está privado desde ese momento le puse private tengo 1300 seguidores que son personas que de cierta forma en algún momento conozco o he conocido y tengo todas las solicitudes de personas que no conozco o sea no conozco y y no caray o sea no no tengo esa habilidad que ustedes tienen o con las personas de poder hacerlo como muy abierto para ese por así decirlo mi mi plataforma pública es la MPB Management ahí también estoy constantemente trato de estarlo la verdad no estoy tan constantemente pero esa es como la parte de mi trabajo que es pública mi instagram personal no entonces por ende pues no he tenido que este borrar nunca que hacer este ejercicio que hacer este ejercicio yo en verdad se lo recomiendo a la gente en verdad se los recomiendo haz un ejercicio de pícale si tienes tiempo hazlo en facebook en facebook si para que veas todo lo que te llegaba tengo a tailandeses que me siguen que en mi vida había visto a gente rusa así que como con garbatos la red social que frecuentes dale click en seguidores repasa toda la lista elimina los que ya no te aporten valor háganlo seguido en verdad les va a cambiar mucho algo porque acordémonos si estamos ahí si lo utilizamos todos los días son mensajes que le estamos dando a nuestro inconsciente son cosas o sea nos estamos llenando de esa energía entonces se me hace un ejercicio bien interesante Mau para cerrar el episodio creo que hemos hablado un poquito de todo pero muy interesante todo relacionado valga la redundancia relacionado al tema de relaciones me gustaría que nos dieras aquí el decálogo nada más que no son 10 me gustaría que nos dieras tres pasos tres pasos de cómo generar relaciones profesionales de valor profesionales ahorita vamos a enfocarnos al tema de profesionales profesionales es el win-win al final de cuentas tú no puedes llegar a generar una buena relación cuando no estás poniendo sobre la mesa que esa otra persona también gane gane conocimiento gane experiencia gane dinero gane habilidades gane algo o sea al final del día cuando tú llegas y ofreces algo todas las relaciones que yo he hecho que han perdurado son aquellas relaciones en las cuales todos estamos conscientes de lo que estamos ganando y tú siempre que hagas una propuesta tienes que más que hacerle ver a la persona lo que va a pasar es qué beneficio va a obtener esa persona al final del día cuando tú llegas y dices oye pues tenemos 100 pesos mira pero híjole están más de aquel lado y tú tienes más qué te parece si tú te llevas 60 yo 40 caray y ahí tú estás teniendo un beneficio y no nos peleamos por el billete si me explico entonces siempre el paso uno sería en mi en mi experiencia siempre evidenciar el beneficio para la otra persona que esa persona esté bien consciente siempre de lo que se está llevando de esta relación de este trato de este acuerdo etcétera a mí me gustaría agregar a ese que se me hace buenísimo que es siempre llegar de una forma propositiva siempre a qué me refiero me refiero a especialmente cuando va iniciando una relación siempre como ser tú el que estás empujando el el como si como dices en este caso oye si el 50-50 está rudo empieza tú cediendo el dinero exactamente empieza cediendo que empiece de la mejor manera que oye muchos emprendedores también que al principio con sus productos o servicios llegan este pidiendo el dinero de la gente cómprame y cómprame y cómprame no sabes que ten úsalo me dices cómo te va estás llegando ofreciendo estás llegando agregando valor porque al principio así es tienes que validar que en verdad tu producto esté dando valor en verdad que funcione en verdad que le guste pero si tú llegas de la nada pidiendo cuántas veces no llega alguien pidiéndote a mí me da mucho gusto por ejemplo este me llegan diferentes solicitudes de todo de gente que quiere trabajar conmigo de gente que me ofrece productos etcétera los más interesantes y sinceramente los que me detengo a ver son la gente que llega con un up front que llega con algo enfrente primero da y después recibe primero da y después recibe excelente primer paso segundo el segundo sería el tema de la honestidad caray o sea al final de cuentas en el tema de negocios o sea tienes que creo que yo es una de mis más grandes virtudes cuando han habido cosas buenas o han habido cosas malas a todos mis socios voy y se las comunico tal cual como son les expreso lo más posible en palabras lo que está pasando por mi cabeza para que juntos decidamos qué hacer si me explico al final del día las malinterpretaciones más cuando estás dirigiendo ya empresas que tienes socios y ya estás facturas arriba de los seis dígitos tienes que ser bien transparente al final de cuentas es el patrimonio de todos y tienes que explicarles dónde está cada peso y por qué tomaste cada decisión para que no exista ningún tipo de malinterpretación o que no exista ningún se está aprovechando de mí o que no exista el cruzó la línea el ser muy transparente el ser muy honesto y que involucra también un tema de comunicación para mí es fundamental el siempre siempre respetar la línea de lo que la otra persona te ha permitido y que esa persona tú siempre busques que respete la línea de lo que hasta donde tú le has permitido el acuerdo que han llegado y por eso existe el acuerdo de socios y por eso existe el contrato entre con clientes por eso existe todo siempre y respetarlo a muerte o sea si tú ya quedaste en algo en enero y ya es noviembre y en noviembre cambiaron las circunstancias espérame en enero estuviste de acuerdo en esto y si cambiaron las circunstancias pues fue por el buen trabajo que hicieron ambos caray y algo que pasa mucho en las relaciones sobre todo en las profesionales y eso es que se te olvidan todos los logros que inicialmente tuvieron y después pasan los años y dices oye pues es que ya no le estás aportando espérame wey el aporte inicial tiene esta consecuencia de tres años después y es igual de importante en el inicio que en el final caray ¿sabes dónde se da mucho eso? se da en por ejemplo en sesiones de evaluación cuando se está evaluando este personal o en general estás evaluando algo por ejemplo se hacen las evaluaciones anuales tú cuando estás evaluando un empleado lo haces imagínate en diciembre vas a poner puras cosas ¿de qué? de diciembre noviembre o octubre ya lo de enero ya lo de febrero ya lo de marzo ya se te olvidó pero se te olvida también que la evaluación que estás haciendo es anual entonces si la persona por alguna circunstancia se equivocó mucho el último mes o los últimos dos meses vas a ser más propenso a poner una calificación negativa cuando en verdad la calificación es anual totalmente y eso aquí estoy poniendo el ejemplo de una evaluación de desempeño en una empresa pero eso aplica para todo eso aplica para todo somos sinceramente cortoplacistas somos muy cortoplacistas la gente de memoria corta le llamo yo oye espérame ve y todo lo bien que pasó al principio caray o sea todo el camino que recorrimos juntos o sea todas las cosas que si pasaron bien oye claro al final de cuentas y por ejemplo yo lo veo mucho en relaciones con ustedes con mis socios donde dices caray uno está dispensas a equivocarse muchas veces y más cuando estás hablando en representación de alguien o sea ve lo delicado que es la clasificación de relaciones que yo manejo son delicadísimas porque un paso en falso puede hacer que pierdas la confianza de tu socio de tu cliente y ojo después ese cliente va y exparse el mensaje sobre tu error y ya todos te clasifican ahí y todos están con las antenas paradas de a ver cuando dices oye espérame o sea reconozco que tal vez en este caso mi juicio no fue el correcto pero que me dices de todas las otras buenas muestras de voluntad de que esto funcione me explico y tienen que estar sobre la mesa y uno siempre tiene cuando uno es el juez tiene que ser siempre bien objetivo bien objetivo que difícil es eso es un tema de sentido común que sabemos que es el menos común de los sentidos pero es siempre bien objetivo al momento de ser juez y dar tu veredicto si te toca dártelo por ejemplo como dices con los empleados con los socios para repartir bonos al final del año decir oye pues hiciste esto increíble tienes que ser bien objetivo acordarte lo bueno acordarte de lo malo poner toda una balanza y ser tratar de ser lo más justo whatever the fuck that means porque al final del día pues la justicia está atravesada por la subjetividad de alguien que esté imponiendo esa justicia entonces creo que ese es un gran reto y es fundamental en una relación entonces recapitulando paso número uno tener bien identificado el win-win eso es primordial primordial paso número dos platicados ahorita siempre pues es un las relaciones son de honestidad y son de acuerdos etcétera honestidad de comunicación paso número tres el paso número tres es lo que hablamos o sea identificar cuáles son tus puntos débiles desde mi punto de vista para poder trabajar en ellos al final del día identificar muy bien que de todo este proceso de la relación son las cosas que más te cuesta y trabajar en ellas trabajar en ellas porque al final de cuentas eso es la y eso es digo ahora sí que se va a escuchar bien cliché pero eso es en cualquier ramo de la vida al final del día es una regla general o sea identifica mejora y trata digo ese es un punto pero ahorita se me acaba veniendo a la mente que para mí es fundamental el tema de la lealtad la lealtad laboral la lealtad de amigos para mí es de los valores más importantes en un ser humano es el tema de genuinamente ser leal a esa persona que está compartiendo un proyecto contigo o que tú estás compartiendo un proyecto con él o sea ese tema es el ser agradecido siempre con lo que aporta cada quien el constantemente recordar esa parte oye Moris gracias wey por este gran logro que hicimos juntos por el granito de arena que pusiste que nos puso en este objetivo oye Moris eres un fregón en esto lo estás haciendo increíble en esto otro oye Pedro Juárez increíble tu habilidad para manejar la situación o sea el estar constantemente mostrando tu lealtad a pesar de todo el camino al final de cuentas los caminos en las relaciones son tan largas como tú las quieras tener o como la vida en sí porque hay relaciones que tienes desde los seis años hasta que la muerte los separa entonces al final de cuentas en algo así de largo con personas que sufren constantes cambios es todo un tema al final del día es todo un tema entonces tienes que ser muy consciente de lo que pasó cuando tenías seis años y lo que pasó cuando tenías ochenta y seis ¿sí? y el estar constantemente agradecido por esas personas que están dispuestas a seguir contigo estar constantemente agradecido por esas personas que te dan su lealtad que están trabajando hacia los mismos intereses los mismos objetivos creo yo que es fundamental en todas las relaciones se agradece una palmadita de bien hecho de vez en cuando y especialmente en un mundo de los negocios hablemoslo así o también mundo en general tan cambiante wey pues las situaciones los los cambios son tan constantes en donde desgraciadamente muchas veces el mundo de los negocios hoy en día y también por el tema de estar tan conectados pues tú te sientes de no pues si no me da esto el otro pues lo cambio de volada y cambios de proveedor y cambios y el cliente te cambia y hay mucho cambio inclusive en las relaciones personales wey hay tanto cambio porque hay tanta oferta de todo este y y no nos damos cuenta el valor creo que la lealtad se ha perdido wey es para mí un tema los nosotros que estamos en el negocio de la buena reputación en el negocio de creo que para mí es un tema con tus proveedores con tus clientes tienes que ser muy leal tienes que ser muy transparente y en las malas estar ahí para ellos y apoyarse porque en las buenas también van a estar ahí en las malas es acuérdate de lo bueno y sé leal al proyecto al final del día no somos perfectos somos humanos y nunca te olvides todos siempre queremos más y ese es un problema tú llegas al punto B y ahora quieres llegar al C y quieres seguir y y querías obtener un negocio de tanto y ahora quieres del doble y querías cumplir una meta y ahora quieres tres veces esa meta entonces pues al final de cuentas si es un cuento de nunca acabar no te pienses en lo que no has conseguido al final de cuentas para evaluar una relación comercial o una relación es todo lo que has conseguido hasta eso es hacia atrás es llegué a esta meta ¿cómo llegué? pues llegamos juntos llegamos de esta forma él aportó esto yo aporté esto porque si siempre estás juzgando hacia el futuro y hacia lo que no tienes pues esa vara esos zapatos nunca nadie te los va a llenar entonces creo que eso es bien importante ahora bien Maurice sé que ya habías dado el pitazo de salida pero yo también te quiero hacer una pregunta ¿no? o te quiero de cierta forma revirar esa pregunta ¿para ti cuál ha sido el reto más difícil que has tenido que sobrellevar en una relación? el reto más difícil que he tenido que sobrellevar en una relación creo dentro de estos pasos que tú platicas güey yo me concentraría en el uno güey porque es un arte la parte de y ahorita el uno a que me refiero a la parte de llegar con el win-win para buscar siempre el como sí güey por ejemplo a mí mantener relaciones darles el mantenimiento el ser honesto el ser leal a mí no me cuesta tanto porque porque soy una persona muy consciente porque y tú decías ahí hay que identificar en lo que no eres bueno entonces creo que en esa parte estoy bastante bien pero en el momento inicial el crear estas ofertas correctas en cómo genero yo un win-win que nos favorezca los dos el cómo hacemos este primer approach de vamos a buscar el como sí de cerrar esta primera relación digo estoy hablando específicamente de las relaciones de negocio creo que ahí es donde está mi reto o sea el en verdad como decía ahorita porque nunca es una regla escrita y lo que funciona en algún caso no va a funcionar necesariamente para otro pero cómo tú moldeas este tu oferta o cómo tú moldeas tus 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 cartas para poder en verdad embonar y cerrar esta relación con cualquier socio comercial con cualquier cliente creo que ahí es donde está el reto creo que ahí es donde está el reto y también 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 eh siendo creo que la empatía güey la empatía es algo que se tiene que trabajar todos los días porque tú estás tratando con personas sea cliente güey sea pareja sea proveedor sea socio sea quien sea güey la persona que tienes enfrente que no eres tú mismo tiene expectativas y tiene metas y tiene sueños y quiere cosas tienes que entenderlos tienes que saber tratar de entenderlos tratar güey tratar y hago tanto esfuerzo en eso güey me cuesta hago tanto esfuerzo en eso no parece que te cuesta realmente porque soy muy consciente y lo trabajo que cuando alguien no es así conmigo güey me duele güey me cuesta cuando yo siento que alguien no está siendo empático conmigo lo resiento mucho porque yo trabajo mucho en ello porque yo siempre busco trabajar en eso güey de hecho más que el primer punto de crear este en verdad el win-win más yo me pondría en esto o sea fíjate que interesante güey la empatía güey la empatía en las relaciones a mí se me hace algo fundamental güey tú tienes que saber ponerte en los pies de los demás ¿por qué estás sintiendo eso? ¿por qué me lo dijo güey? ¿qué estará pasando por ti? digo desgraciadamente eso también me hace volar mi cabeza un chingo güey que no está tan chido tampoco pero ¿por qué está pensando eso? ¿qué es lo que él está esperando ganar de esta relación? ¿qué quiere? y no tomarse las cosas personal caray yo tuve un jefe que la almacenista de este despacho en el cual estuve uno los fue un gran despacho y una gran escuela era bien grosera güey era una persona güey que decías híjole no quiero ir al almacén a buscar estos archivos este que fue en mis épocas de practicante entonces pues tu trabajo era organizador de archivos seamos honestos entonces este y ir al almacén porque decías oye y yo de cierta forma no reacciono bien o en ese entonces no tenías a mi tú me decías al doble para ti güey si me explico o sea tú vas frontal por la vida diciendo y entonces voy con mi jefe en aquel momento mi jefe directo y le digo oye güey que onda con esta persona o sea porque esta amargada que le pasó que le conoces tú porque te tiene que hablar así o sea porque alguien llega con una sonrisa la saluda y te contesta de la forma en la que te contesta o sea explícame mi hijo de brother que te valga madre güey o sea porque te importa güey o sea no te lo tomes personal ese fue un gran consejo de Rodrigo Garner le mando un fuerte saludo que me dijo hermano nada en las relaciones laborales te lo tomes personal tú no sabes si se está divorciando tú no sabes si falleció un ser querido tú no sabes si se peleó con su hijo tú no sabes si le han ido a visitar sus nietos tú no sabes nada de su vida como para entender el contexto tú no sabes si por dentro ella está súper feliz y simplemente así es güey porque porque no la conoces entonces nada te lo tomes personal y eso es algo bien importante hoy en día porque parecemos una sedita de cualquier cosa así de que te mojas y te rompes te hacen tantito así y se rompe te desbaratas por cualquier cosa en la época de la sensibilidad humana que brothers no seamos tan sensibles este vamos para adelante no nos tomemos las cosas personal nadie creo que si hay personas pero demasiado pocas personas en el mundo se levantan diciendo hoy me voy a fregar a alguien no creo o sea creo que al final de cuentas nadie quiere eso todos están buscando sus objetivos exactamente entonces pues veámoslo de esa forma que importante es esto Mauricio el sí definitivamente bueno nunca sabemos que es lo que está pasando alguien en su vida y no tomarlo a pecho y sacarlo mejor de lo que se pueda Mauricio pues muchísimas gracias creo que ya nos aventamos ya cerca de una hora este hablando sobre las relaciones un tema importantísimo y con un alto impacto en nuestra cartera definitivamente a ti que nos estás escuchando pues deseo que que todos estos consejos te apoyen en tu vida personal y en tu vida profesional a crecer y a ser mejor todos los días te agradezco mucho Mauricio gracias por estar en el episodio gracias a ti por invitarme para mí ha sido un honor estar contigo socio precioso y a ti gracias que nos estás escuchando esto fue otro episodio de Dimes y Billetes hasta la próxima